Hallaremos x aplicando el método de aspa simple. Primero para el x al cuadrado, x por x, porque x por x es x al cuadrado. Ahora, dos números que multiplicados te dé 30 y que su suma o su resta sea 13. Por ejemplo, 6 por 5, 30, pero ni su suma ni su resta es 13. Cambiamos. 10 por 3, 30, y la suma efectivamente a cada 13. Eso es una pista. Ahora, dos signos que multiplicados te dé más. Puede ser más por menos o menos por más. ¿Cuál nos conviene? Como el medio está con menos, probemos con menos. Si no funciona, cambiamos. Ahora, para comprobar que todo está bien, se multiplica en diagonal. Así, x por menos 3, menos 3x, x por menos 10, menos 10x, y la suma menos 3 menos 10 menos 13x. Salió igual, entonces, todo está bien. Entonces, de frente, así. Igual a 0. Ahora, acá también. Igual a 0. Menos 10 pasa al otro lado y cambia de signo. Ahora va a ser más 10, ¿verdad? Y más 10 más este 0, 10. Cuando hay 0, no influye en nada, en sumas o restas. Ahora acá, menos 3 pasa como 3, sí. Dos respuestas. Gracias. 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 Gracias.